Pasan los días y sigue la controversia de lo que pasó entre el G63 y Silencioso de Nayarit Una jugada muy polémica y es que nos metemos a las redes sociales y nos podemos encontrar sin fin de comentarios En que si fue, que era, que si fue porrazo, en fin, la gente sigue muy emocionada, muy apasionada en este tema del G63 Uno de los toros que se ha vuelto muy viral recientemente y es que pues hay que recordar que este toro viene siendo porracera de jinetes Y Silencioso de Nayarit, pues teóricamente fue el que le hizo la queda porque si bien en el Jaripeo no hay reglas Si hay normas que nos rigen y que pues nos dan un parámetro de lo que pudo haber pasado ese día El toro sale del cajón, da un reparo, cae con todo y jinete y para muchos, para muchos eso fue una queda rotunda Señoras y señores, para otros, para otros el toro al levantarse con todo y jinete, seguir reparando y dar el espectáculo que dio Y pues mandar a morder el polvo a este Silencioso, esto, esto es un porrazo rotundo En fin, yo hago la pregunta y quiero que me comentes tú que nos estás viendo, tú que conoces, que eres conocedor del Jaripeo Que nos digas qué fue lo que fue, qué fue lo que pasó, quedo porrazo señoras y señores Porque creo que pues aquí se podría designar muchas cosas en este tema del G63 y Silencioso de Nayarit Por lo mientras, la ganadería pues sigue dando retos, la ganadería sigue dando espectáculo Tiene próximas fechas y próximos jinetes a enfrentar y pues este toro seguirá dando espectáculo en las diferentes plazas de toros Yo te hago la pregunta a ti que nos estás viendo, quedo porrazo porque creo que tu opinión es muy importante Yo soy Iván Vázquez, nosotros nos continuamos, continuamos con más a través de Aces en el Jaripeo Aces en el Jaripeo